Aplausos Miguel, tú y yo nos damos un poco de prisa y terminamos antes y vamos recuperando un poco. El papel que nos toca hacer es presentar el artículo que hemos escrito un grupo de personas dentro del comité del AEC de Construcción. Entonces, una de las formas de hacerlo podía haber sido haberles contado lo que está en el artículo, pero yo creo que los artículos lo mejor que se puede hacer con ellos es leerlos. En la divulgación que hemos hecho, está colgado en la web del AEC, en el Centro de Conocimiento, junto con otras cosas que hacemos. Tenemos que contar un poco también qué hacemos en el comité. Bueno, por decirlo rápidamente, nos reunimos, compartimos impresiones, actividades y demás y producimos, por ejemplo, un decálogo como se ha hecho y una serie de documentos para tratar de apostar por la calidad en la edificación. Antonio Burgueño, nuestro presidente, luego tiene una intervención con lo cual podría continuar y demás. Hacemos una especie de diálogo, como hablamos tú y yo, del artículo o de cosas relacionadas. Yo te preguntaría, Miguel Pinto es una promotora, una promotora constructora, con mucha experiencia y que está utilizando industrialización. La primera pregunta que te podría hacer, por ejemplo, y así que el turno de palabra es, y en la industrialización, Miguel, desde vuestro punto de vista, ¿qué es lo más importante? Buenos días. Efectivamente, yo me voy a poner el gorro de promotor inmobiliario aquí. Es verdad que soy el responsable de la fundación, pero ahí en las bolsas que tenéis viene información de la industrialización que nosotros hacemos. Sandra hablará también de cosas interesantes, pero yo diría, José Antonio, que lo que nos llevó a Vía Celere y en concreto a impulsar este artículo es la frustración. Yo creo que desde Vía Celere hay, bueno, nosotros incorporamos en nuestras promociones inmobiliarias residenciales, que es sobre todo el uso al que estamos dedicados, a incorporar una serie de soluciones que la mayoría de ustedes nos presentan. No, yo me refiero a sprinklers contra incendios, por ejemplo, me refiero a climatización invisible. Bueno, pues, y eso está fantástico, ¿no? Porque es valor añadido para el cliente, nosotros lo medimos y vemos cómo encaja para nuestro target. No obstante, y aquí la frustración, lo que nos hemos dado cuenta es lo que don Julián Salas ha dicho, es que este proceso, teniendo en cuenta la evolución tecnológica y de materiales que ha habido en este último siglo, el proceso que es lo que está en nuestras manos, no ha sufrido casi cambios. Y, por lo tanto, la asignatura pendiente es el proceso y el promotor inmobiliario tiene mucho que decir ahí. Y esta coordinación, esta granza de eficiencia es donde queremos apostar, donde creemos en Vía Celere que hay que ir. Y el objetivo del artículo era este sistema de innovación abierto, mapearlo, ver qué hay en España con respecto a qué soluciones hay, quiénes son, dónde están. Entonces, este fue el motivo principal en la frustración por una parte. De hecho, lanzamos premios para la innovación en el proceso. Pero la otra parte es la ambición. La otra parte es, consideramos que es posible, consideramos que lo estamos haciendo en el BIM, en los baños industrializados, etc. Y, por lo tanto, esta mezcla de frustración y ambición es lo que nos ha metido en este carro, como gorro, vuelvo a decir, de promotor inmobiliario, para apostar por la industrialización. Es que empieza muy mal. Es que dentro del grupo 4C de construcción en el que nos reunimos continuamente, una de las propuestas era hacer este artículo. Y fue propuesta por esta empresa, con lo cual parece que él es el que ha dirigido este trabajo en el que han participado otras personas que deberían honrar. José Luis García Rol, Jesús Ríos Tolmos, Marta Sorribes, arquitecta de aquí del Instituto, Miguel y yo, que somos los que nos hemos reunido varias veces hasta conseguir el artículo que digo, que es interesante que vean. Sin embargo, puede haber otras sensibilidades. Yo entiendo que, desde el punto de vista del promotor, la innovación del producto, la innovación del proceso, que es lo que apuntaba Miguel hace un momento y es muy interesante, no solo es un producto industrializado, un producto que se hace en una industria, sino, a lo mejor, la industria se puede llevar a la obra. Eso es innovación del proceso y es importante. Hay aspectos de sostenibilidad que creímos que pueden avanzar al intentar avanzar en la industrialización, porque el consumo de los recursos es mejor, en fin, la calidad, menos desperdicios. Listo, ya está, listo. En fin, tú Miguel, te vuelvo a preguntar a ti, ya que no me preguntas nada a mí. Sí, te pregunto, te pregunto, si quieres, dos cosas fundamentales para lo que es la industrialización. Primero, perdona, es verdad que la industrialización que tú comentas, no hay una clara definición de lo que es industrialización, del punto de vista bibliográfico, excepto lo que Don Juan Lanzales ha indicado, pero no hay una clara definición. Entonces, el artículo que tenéis también, no solo colgado, sino en papel, en las bolsitas, lo pone José Antonio como la producción, bueno, el diseño, la producción, el acopio de un elemento, de una solución, en un lugar, en una fábrica, distinto del lugar donde después hay que transportar, elevar y montar. Y todo esto es un proceso. Es verdad que la industrialización, como tú dices, puede tener otros matices, pero nosotros vamos a su concepción más pura, que es la realización en un lugar distinto y traslado y montaje en obra. Pero, y ahí ahora sí, a la pregunta. José Antonio, teniendo en cuenta la industria, o sea, la fabricación de elementos o soluciones de este tipo, ¿cómo es la normativa al respecto y la sostenibilidad de estas soluciones? Me alegro que me hagas una pregunta que no estaba preparada, como se puede ver. El tema de la normativa se termina muy rápidamente. Es lo mismo. O sea, a un producto industrializado, a un producto prefabricado, a algo que llegue ahora no se le va a exigir nunca, nada más. Hace un momento estaba Javier Serra con nosotros, que de alguna forma es el padre del Código Técnico y ya lo ha dicho. El edificio es el que tiene que tener las exigencias. El cómo se construye el edificio no son más que medios. En principio son lo mismo. Lo que pasa es que hay ciertos reglamentos que sí que tienen en cuenta este tema. Ahí está el tema estructural, que se pueden rebajar en parte los coeficientes y demás. ¿Por qué? Pues eso es un tema estadístico. Si yo el control de calidad, en vez de hacerlo en obra, lo llevo a fábrica, como aquello es mucho más preciso porque está mucho más controlado en los medios, de alguna forma no hace falta tanto coeficiente de seguridad para llegar a la misma fiabilidad. Simplemente es una cuestión de números. Pero realmente la exigencia es la misma. La misma. No puede ser de otra manera. Cuando yo me refería a distinto tipo de innovación, que al final es industrialización, tanto de producto como de proceso, es que la industrialización abierta de la que nos habla tanto Julián es el incorporar toda la variabilidad que se puede dar dentro del propio proceso. Habrá productos que se hagan mejor dentro de la fábrica y se ensamblen dentro de la fábrica y otros que, siendo igual de industrializados, se ensamblen de otra manera en la obra, porque el panel sea más pequeño o más grande. El ladrillo es un elemento industrializado. Lo que pasa es que es como muy tradicional y hace falta mucha mano de obra. La máquina herramienta también hace mucho por la industrialización. ¿Señalamos unas ventajas de las que hemos puesto aquí sobre la industrialización o parece que estamos viendo algo? Pero la sostenibilidad es importante. Yo creo que es importante también apuntar las características. Supongo que también hablarán de esto más adelante, la sostenibilidad de estas soluciones, por la menor generación de residuos sobre todo, menor impacto acústico en obra, es importante marcarlos. ¿Y certificadores de estas soluciones? Habla luego en la intervención en la mesa redonda, en esta casa hay mucha tradición de la certificación de los prefabricados con el sello conformidad a Cietan. Llevamos los años, y además depende de mi idea. Si no me lo dices, se me habría olvidado. El sello conformidad a Cietan lleva muchos años haciendo evaluaciones de la validez de productos prefabricados. Cietan andece, además. También está luego una persona aquí en la siguiente mesa redonda y algo quizá comenté. Pero sí que es importante porque las garantías de calidad ligadas a los productos permiten que esos productos sean mejor admitidos. Yo tengo aquí apuntadas, entre ventajas, el tiempo de ejecución, está claro, ¿no? Va a haber una intervención luego de los baños prefabricados. Sí, yo creo que va a ser la tónica, el dominio del común. Es que el precio no es… En fin, como promotores hemos visto muchas soluciones. El precio normalmente de la solución industrializada es superior. Pero hay otros aspectos relacionados con el coste de la solución tradicional que hay que tener en cuenta, como incidencias y, sobre todo, la reducción de tiempo de ejecución de la obra, que tienen que ser también ponderados a la hora de comparar estas soluciones. El tiempo es, desde luego, un aspecto a tener en cuenta, ¿no? Si queremos hacerlo más rápido. En Texas siempre estamos hablando de mayor coordinación. Esto viene muy apoyado por lo del Building Information Modeling. Luego hay una intervención por parte de Francisco Ballester que nos va a contar cosas sobre la aplicación del BIM en el proceso constructivo. Es algo que quizá para algunos de ustedes sea nuevo, pero en otros países de Europa es obligatorio, ¿no? Y hay… Bueno, vosotros estáis obligando ya… Sí, bueno, nosotros ya solo hacemos en BIM, la verdad. Y, de hecho, hay una cosa, sin pisar, Francisco, la ponencia, seguramente, que es importante decir. BIM no es un software de edificación en 3D. BIM, en nuestra opinión, es una innovación de proceso. Porque exige desde el inicio pensar de una manera mucho más profunda en todo, ¿no? No es solo el aspecto conceptual, sino que tiene arrastre a su ejecución, a la materialización del proyecto. Eso es fundamental, yo creo. Otros temas que tocábamos en el artículo son las mejores condiciones de trabajo. Evidentemente, se trabaja mejor bajo techo en una fábrica de lo que se trabaja en una obra ante inclemencias muchas veces meteorológicas y demás. Y, evidentemente, la calidad lo acompaña, ¿no? Menos residuos, menos contaminación, más capacidad de reutilización, los ensamblados y demás. Más facilidad de mantenimiento y reposición. Es más fácil sustituir una pieza que va ensamblada que una pieza que no va ensamblada. Pero algo que también, y aprovecho para preguntarte, porque me lo comentabas tú el otro día y esta no estaba preparada, es la percepción del usuario. Cuando tú le vas a vender una vivienda a alguien y ve que aquello, digamos, no lo quiero decir respectivamente, es prefabricado. Que aquello no es como lo de siempre, ¿no? Yo quiero una casa como la de siempre, ¿no? El baño. Y noto algo raro en él. Desde el trupillón, ¿cómo lo ves desde el punto de vista del cliente? Desde el punto de vista del promotor, el agente más importante en todo esto es el cliente, es el que nos compra las viviendas. O sea, eso lo tenemos muy claro. Y por lo tanto, lo que hagamos, y esto también me he recogido en el artículo, es ese el agente que para nosotros es vital. Y de tal manera que hoy por hoy, por motivos históricos, el prefabricado tiene una resistencia cultural importante. Y nuestro cliente es, sobre todo en residencial, muy resistente a este tipo de soluciones. Por lo que nosotros, lo que hacemos de forma industrializada, no puede delatar ser industrializado. Cuando esa barrera cultural se venza, entonces, pues no tendremos ningún pudor en decirlo. Pero creemos que los materiales y la evolución tecnológica ya nos permite perfectamente hacer industrializado de mucho mayor calidad. Y realmente que no… De hecho, bueno, en fin, Sandra ya os contará nuestros ejemplos de los baños, pero es interesante ver ese ejemplo. Es un tema cultural, porque, igual que decía Julián hace un rato, que los vehículos no los hacían guarnicioneros. A mí me encantaría tener uno de los que se siguen haciendo a mano, porque son cosas muy elitistas. Pues las viviendas, porque donde hay reservas culturales seguramente es en el sector residencial, en el sector de la vivienda. El ver la fachada y no ver la típica fachada de otros materiales muy tradicionales, en vez de ver unos paneles magníficos que a lo mejor han tenido… Porque en el mundo de la nave industrial y el terciario y demás, la industrialización… Ya es más aceptada. Ya está totalmente aceptada como algo importante. De todas maneras, para completar, esta resistencia cultural no sé si será generacional, pero exige también el llamar, rebautizarlo de industrialización viene muy bien. Nosotros no utilizamos la palabra prefabricado, utilizamos la palabra de industrialización. Pero sí que yo ahí comparto mucho lo que ha dicho Don Fuerza, de los centros de enseñanza. Otra de las cosas que hemos podido ver, Jesús, que está… Y, por cierto, aprovecho para agradecer a Andece, a Alejandro, que nos ha permitido mapear todos los fabricantes y dónde están, que la capacidad instalada es bastante infrautilizada. Pero con respecto a los centros de enseñanza, esto es… Si esta es la tendencia, se BIM e industrialización es la tendencia, no puede ser que no exista una salida de profesionales y de futuros profesionales que no tengan estas materias aprendidas ya en la carrera. Existen oasis, existe la Politécnica con un máster de la Universidad Europea, Alcalá de Néas también tiene cosas, pero son oasis en un desierto. Y si queremos realmente que esto avance, esto hay que incorporarlo en los programas, no hay otra manera. Bueno, pues yo creo que con esta pincelada de la formación, si te parece, daba por terminar la nuestra intervención. Lo tienen colgado en el Centro de Conocimiento de la AEC y cualquier cosa, pues, a vuestra disposición. Y muchas gracias a todos por habernos escuchado. Gracias. 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 Gracias.